Bien chicos, comienzo a grabar la clase, doy el aviso Acaba de conectarse Alexandra, parece Perfecto Como decía, es bien rápido puesto que lo único que tenemos que hacer Es conversar si la actividad final fue entregada o no Como bien saben, y si por algún motivo No pudieron conectarse a las clases de su respectivo curso Tercero y cuarto medio a las tres y cuatro de la tarde del día lunes Todas las notas, en todas las asignaturas Quedan hasta este viernes treinta y unos Eso significa que Pasando esta semana nadie más puede tener evaluaciones Y por una razón súper obvia, ¿cierto? Y esa razón es que La próxima semana Entre Las fechas lunes tres y viernes siete De agosto Empiezan a A ver todos los casos especiales Es decir, todos esos casos donde les faltó una nota No terminaron una cosa O le deben alguna cosa A algún Algún docente Por lo tanto Durante Esa semana Yo también espero que Lleguen todas esas actividades que No fueron entregadas a tiempo Eso no quiere No quiere decir que Que van a ser Compensados o evaluados de la misma forma No quiere decir tampoco que se le exija más Sino que Tiene que decir que Que tiene un complemento de atraso Y usted sabe que Dentro de la pauta evaluativa Se considera ese punto Recordemos que hace tiempo nosotros conversamos Dijimos que Íbamos a tener Un porcentaje Cierto De De nota Frente Al Producto final En este caso Nosotros tuvimos dos productos finales Cierto Que fue un ensayo Y por otro lado Hicimos un powerpoint Pero esos dos productos finales Van también Enlazados Evaluados Con una pauta De De calidad De cualidad Si usted prefiere Esta pauta contiene cinco puntos En cada ítem Y los ítems son básicamente Si usted se conectó Si participó Si mandó Los implementó a la obra Etcétera Sin perjuicio de aquello Recuerden que yo en mis pautas También lo evalúo Evalúo que usted lo haya hecho a tiempo Y por otro lado Recordemos también Que una de las tres notas Que tiene que ver Netamente con entrega Tiene que ver netamente Con haber trabajado semana a semana Y aquí viene el problema De Que usted podría preguntar ¿Por qué El tema de semana a semana? Por lo menos en este curso Yo no sé cómo serán Los otros lectivos Pero en este curso Se Se trabaja principalmente Por proyectos Cierto Por aprendizaje basado en proyectos Porque ese aprendizaje basado en proyectos Va de la mano con lo que usted haga Y está el problema entonces Cuando Usted Voy a inventar No sé Supongamos que Catalina Samuel No sé Supongamos que Decidan no trabajar Durante la semana Porque al final Van a entregar igual El producto final Y están seguros Que lo van a hacer bien Entonces No se preocupan De trabajar en la semana Ahí está el conflicto El conflicto es que el trabajo final Es solo la compilación O la profundización De lo que se va trabajando Semanalmente Cierto Entonces usted podría decir Yo voy a entregar El producto final igual Lo puede hacer Sin ningún conflicto El problema es que Si lo deja para el final Primero No está cumpliendo el trabajo Semanal Y segundo Le va a costar el triple Porque Como nosotros Vamos juntando Cositas durante la semana Para poder terminar En un producto Usted va a tener que juntar Esas Cuatro Cinco semanas Al comienzo De trabajo Acumulado Y el problema Es que sin presentar Eso No va a poder presentar El producto final Y ahí está el conflicto Más grave ¿Cómo se va a evaluar Chiquillos? Tal como les dije En lenguaje Común Son Tres notas ¿Ya? Solo se va a evaluar Con tres notas No corresponde A un gusto mío No es que yo Quiera hacerlo así Sino que se llegó A un acuerdo En torno a los docentes Y se decidió Solo mantener Tres notas ¿Ya? ¿Cuáles van a ser Sus tres notas? Una nota Solo con Avances O entregas Que eso es Fácil Es decir Si usted lo entregó ¿No? Eso es todo No No tiene mayor Lógica Una nota Que va a ser El ensayo Que es Si usted Ya lo conoce Porque es El cierre El módulo 2 Y una nota Que va a ser El powerpoint El powerpoint Es el máximo Regalo Que usted Podría tener Y si no Consúltelo A todas las personas Que ya lo entregaron ¿Cierto? Si no me cree Piénselo también Un minuto Se va a dar cuenta Que en verdad Hacer un powerpoint Para una actividad final No tiene ninguna Complejidad Exceptuando Por supuesto Que nosotros Lo hacemos De una forma Más Profesional Dentro del ámbito Que nosotros Vamos a estudiar ¿Cierto? Que es el ámbito De las comunidades Ciencias Eso ¿Alguna idea Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Yo, profe Tercero medio Tengo solo a Valesca Que lo ha enviado Dígame Es Rocío Cuando yo estaba Haciendo mi powerpoint Yo igual Tomaba en cuenta Esa del Tamaño 30 O sea Tengo Y habían partes Que no podía ponerle Entonces igual Hacía como un aproximado Está bien O sea Yo por lo que Tenía en el video Por supuesto Porque mire En la clase Yo la había conversado Justamente lo que Usted dice en el video Del 10 por 20 Por 30 Que es una regla Que es fácil De guiarse ¿No? Yo le decía Que ese 10 por 20 Por 30 No necesariamente Va a ser textual No va a ser sesgado No va a ser zanjado ¿Qué quiere decir 10 por 20 Por 30? Quiere decir 10 diapositivas Para 20 minutos En tamaño 30 Ahora Esas 10 diapositivas Supongamos que Les salen A veces No está mal Nunca No es que Que fuera A ser tan sesgado Con que solo Pueden ser días Sobre todo Pensando en el trabajo Con nosotros Donde sabemos Que la primera Diapositiva Es portada ¿Cierto? La segunda Diapositiva Es la introducción Y un modo De introducir Un video O una foto O una noticia Y la última Diapositiva Tiene que ver Con la bibliografía Entonces Si ponemos a pensar Que la portada El índice El video Introducción Y la bibliografía Usted va a tener Cuatro Diapositivas Al menos Donde no va a ocupar El tiempo De dos minutos Por cada una ¿Cierto? Que sería El minuto exacto En diez diapositivas Y por lo tanto El diez Es un aproximado ¿Qué quiere decir el diez? Quiere decir que usted Haga diez Quince diapositivas Pero que si ya va Cercano a veinte Se pasó ¿Entienden? Eso quiere ver Es como una técnica De autocontrol ¿Verdad? Lo mismo pasa con el treinta El treinta Quiere decir que usted Si pone una palabra En tamaño treinta Es para que la última persona Lo vea Y para que usted mismo mida No Estoy poniendo demasiadas letras No Porque usted sabe Que los powerpoints Sobre todo de índole científica Lo que yo hago es Más que nada Explicar Explicar mi investigación Y no me dedico a leer Mi investigación Cuando por supuesto En los lados Donde usted tenga que citar Yo cito Es obvio que Tengo que ponerla tal cual Yo no puedo inventar una cita No puedo transformar una cita Tengo que poner la cita Indistinto que si yo decido Explicarla con mis palabras O introducirla con mis palabras O terminarla con mis palabras La cita en sí Usted la puede achicar La puede acortar Pero jamás Podría cambiarla Puesto que no son sus palabras ¿Entienden? Esa va a ser la única parte Que usted va a tener que cambiar Ahora ¿Está mal que si La regla dice Treinta Yo ponga veinticinco? Por supuesto que no No está mal Pero sí va a estar Mal Si yo me doy cuenta Que en mi conclusión Estoy poniendo Letra catorce Significa que estoy poniendo Demasiadas frases Con ustedes Muchos de los chiquillos Que me preguntaron También pasó Me decían Profesor ¿Cómo está? Eso es lo otro Ahí se ve Harto el interés Mucha gente Me envió el trabajo Preguntándome Profesor ¿Así lo llevo? ¿Así me va? ¿Ya está terminado? ¿Qué me falta? Etcétera Y eso se ve bien Se ve bien Porque en el fondo Me están Complementando A lo que ya están haciendo Significa que hay trabajo Y habiendo trabajo No tiene por qué irte mal Y en eso estamos seguros No tiene por qué irte mal Así que súper bien ahí ¿Ya? Eso 10 por 20 por 30 Sí Pero es un aproximado ¿Qué quiere decir Que 20 por ejemplo 20 minutos? Quiere decir Que hay instancias formales Por ejemplo En defensa de tesis Donde a usted le dicen Que tiene 20 minutos Para exponer Porque después vienen 10, 15 minutos Donde te preguntan cosas ¿Cierto? ¿Son tan sesgados? Normalmente no Normalmente los 20 minutos Pueden excederse Hasta 23 minutos 25 minutos Demetiendo la comisión Pero no puede llegar A 30 minutos Por eso se habla De una próxima ¿Ya? Se los comento En todo caso De la instancia formal De la tesis Porque justamente A usted Lo preparan Durante toda la carrera Para que usted Pueda llegar A esa A esa instancia Y lo bueno Y lo bueno Es que cuando usted Lo hagan exponer En su Futura Carrera Que ya no le queda Nada Sobre todo Cuarto a medio Lo bueno Va a ser Que no va a estar Tan asustado Ni extrañado ¿No? Porque por ejemplo Le van a decir A Danae O a Caterina En otro curso Le van a decir Ya me tiene que presentar Un ensayo Y ustedes dos Por lo menos Van a acordarse De lo fome Que fue este curso Y van a saber Inmediatamente Cómo hacerlo Eso va a ser muy bueno Lo mismo va a ocurrir Cuando Es cierto A Catalina López O a la Jime En el futuro Le digan ¿Saben qué? Tienen que exponerme De tal contenido En 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 un curso En la universidad En un centro En formación técnica Y usted no va a tener Que estar preguntándose Ni preocupándose De cómo se hace Puesto que Entre los Los contenidos Aburridos Que tuvo este curso Fue justamente Aprender A hacer Un PowerPoint De esa índole ¿Bien? Eso chicos ¿Alguien quiere decir algo? Dígame nomás Me dice al tiro también Si dije algo Fuera de Del tono Me dice nomás No tengo ningún problema ¿Preguntas? Está clarito todo Están claritas las tres notas Están claros los puntos Todo lo que sea Perfecto ¿Seguros? En este curso Si bien yo no No tengo Separado Quienes son de mi Electivo Y quienes no Recordamos que yo Mi electivo Es un poco Entonces Los tiendo a reconocer Por ejemplo Me falta Aranza Y Si se pone a pensar Pongamos un ejemplo De Rocío Rocío por ejemplo Y esto lo voy a repetir Porque usted Por si usted no cree Me sale que ella Visita tres veces El trabajo Antes de enviarlo ¿Me entiende? Entonces muchas veces Usted podría salir Con algo como No lo vi O no sabía Y este tema Confirma lo contrario Confirma que usted Efectivamente Si ingresó ¿Cierto? Si ingresó Pero que aún Lo tiene pendiente ¿Ves? Si se da cuenta Por ejemplo Que Antonia Troncoso Se le ha visitado Tres veces Y ya fue enviado El trabajo ¿Bien? Eso para que lo tengan Bien A tono Por ejemplo Antonia No me explico Por qué no ha entrado Pero tiene que entrar ¿Ya? Lo que sí me preocupa Es tercero medio Puesto que veo Que solo hay una De las personas Que lo ha entregado Al menos el resto Aparece como que lo vio Por lo tanto Podría Estarlo trabajando En este minuto Puesto que El plazo de Se hoy A las doce De la noche Esa no es decisión Mía Yo pongo La fecha Y simplemente Lo hace Vamos a las preguntas Dime Dice Exacto Tal como usted lo dice Jime Tiene que poner Solo O palabras claves ¿Se acuerdan Cuando leíamos Los aspects Y ahí salieron Palabras claves Puedo ocupar Palabras claves Porque en el fondo Yo cuando leo Sus palabras Yo ya sé Hacia dónde va Ya entiendo Para dónde va La conclusión ¿Por qué? Porque conozco Sus trabajos De antemano ¿Cierto? Puedo utilizar O frases Cierto Oraciones Que no sean Largas Yo tengo El caso De Si no me Equivoco Fue Valesca O Catalina Una de las dos Puso frases Puso oraciones Lo que no está Para nada mal Para nada mal Lo que estaría mal Es hacer párrafos ¿Cierto? Si su oración Es demasiado larga Se da cuenta Que cada idea Le queda de tres líneas Como que no Pero una frase corta Está bien ¿Cierto? Incluso Tengo el ejemplo De Rocío Que ella prefería Poner una palabra Y rellenar imágenes ¿Cierto? Eso es Todo lo que Rocío Me conversaba Yo le decía Que está totalmente Lo correcto Si aquí lo incorrecto Es Poner demasiada Letra ¿Ya? Eso es Lo Lo correcto A ver No sé si Me dejará O me da permiso Cata Para poder Mostrarlo No tengo que decirle Pues Catalina Aparte que Acuérdense que yo les aviso Que voy a grabar la clase Justamente Por temas legales ¿No? ¿Cierto? Entonces por ejemplo Voy a poner el El de Cata Porque estaba ahí ¿No? No es por Perfecto Vamos súper bien O sea yo podría En este minuto Estarlo Sacando dinero Privatizando su trabajo Catalina Yo Porque usted me dio permiso Ya Mientras abre Esa es la idea Que gime Porque En el fondo Usted trabaje netamente Con ideas ¿No? Con ideas asociadas Entonces supongamos Por ejemplo Que Catalina Que ahora van a verlo Porque ¿Por qué elegí la Cata? Porque la vez pasada La utilizamos de ejemplo Entonces Cuando fuimos corrigiendo Todo ¿No? ¿Se acuerdan? Que fuimos viendo Como esto ¿No? Esto sí Entonces usted va a poder ver Cómo resulta Un trabajo Final Corregido Sobre este tema Si se dan cuenta Por ejemplo Lo primero es que La portada justamente Cumple con los requisitos Donde El El título Empieza a tener Mayor relevancia Que el anterior No es que estuviera mal El anterior Sino que se veía Demasiado Abocado ¿No? Si se da cuenta Por ejemplo El índice Nuevamente O esta vez Sí que presenta Un orden Mucho más corto Que la última vez ¿Cierto? Oye La única Crítica Que yo podría hacer Y no es una crítica Que vaya a repercutir En su nota Sino por un tema Simplemente De De utilización De lenguaje Es que usted ponga Citas Como título Ahí usted podría poner Por ejemplo El tema El tema De la cita El tema Del que va a hablar Como que Cita directa Suena muy A trabajo De lenguaje ¿No? Pero eso Es un tema De gusto No es algo Que esté malo Ni nada Por el estilo Aquí si usted se da cuenta Tal como yo le pedí Me ponga El link ¿Cierto? Aparte de esta captura Que usted pone Porque si usted pone La captura sola Yo no puedo ver El video Esa es la única Manera de verlo Es guardarlo Con el video Descargado Entonces Como usted pone Aquí el link Yo puedo ver Y revisar Si es que efectivamente Tiene algo que ver A esto nos referimos Jimé Mire Yo utilizo palabras O frases cortas Para poder determinar Lo que yo voy a utilizar Dentro de la introducción Cosa que yo lea desafíos Y yo me acuerde De qué tenía que decir Yo lea Ambiente laboral Lea pandemia de marketing Campañas Y me acuerde De qué voy a hablar Que no necesariamente Tiene que ver Con poner frase En el caso De la entrevista Por ejemplo Si usted se da cuenta Lo que hace Catania Es poner la bajada De la entrevista La bajada ¿Cierto? Que es cuando Yo pongo En la tarea Semanal Yo recuerdo Que habíamos dicho De poner Una frase Que yo le quiere Me enganchara Hacer la entrevista Y si se da cuenta Aquí hacia abajo Cuando ya empieza A hablar De las preguntas O de la O de los temas De la entrevista En sí Yo ya utilizo Las frases ¿Cierto? Podría hacerlo al revés También podría poner Frases de la entrevista O frases De las preguntas Y terminar Con una frase Escrita Cita Del Del entrevistado Podría hacerlo También Sin ninguna frase Del entrevistado Y poniendo Solo las preguntas Podría no poner Las preguntas Y poner Solo palabras Eso ya depende Del gusto De cada uno Ya La parte Que no No hay nada Que hacer Aquí Lo que decía Catalina Que en el fondo Ella sentía Que la parte De la entrevista Más importante Eran los cuatro ejes Y por lo tanto Ella prefiere Ponerlos Lo que está Súpermente bien Fíjese Un pequeño subtítulo Y las ideas principales Un pequeño subtítulo Y las ideas principales Esto es lo que se realiza Y luego de eso Pasamos a las citas ¿Vieron? Aquí la cita corta Que es la cita Que está introducida Dentro del texto Que yo voy a hacer Si usted ve Lo que hace Catalina Es explicar De una manera Muy pequeña Luego Pero introducir Una cita Y agrega El formato Que yo le di Eso quiere decir Ponerle comillas Ponerle el paréntesis Los apellidos El año Y la página ¿Cierto? Para más Ayuda Si se quiere decir Cuando usted expone Usted no puede decir Ya, voy a la cita Pero no Usted lo que hace Es Introducir Esta cita Entonces usted dirá Por ejemplo Mire, fíjese En estas palabras Responsabilidad empresarial Dificultad de organización Marketing social ¿Verdad? Entonces yo cuando leo eso Yo digo Bueno, el texto De Julián y Zambón Moneiro Del año 2012 Habla del marketing Por las causas sociales En este sentido Empieza a nombrar Sobre la responsabilidad Empresarial Explico lo que es Responsabilidad empresarial Lo que viene a ver La dificultad de la organización Explico el punto ¿Me entiendes? O sea, para eso Se realiza este tipo De lo contrario Usted tendría que tener La cita Además De todo esto escrito Y eso ya es demasiado ¿Cierto? ¿Cierto? Es exactamente En esto Si usted se da cuenta La cita directa La indirecta Se hace como bloque ¿Cierto? Se pone abajo Exactamente lo mismo Y La indirecta ¿Cierto? Que la indirecta Es escribir Con mis palabras Lo que yo leí ¿Cierto? Y las conclusiones De lo que había conversado Frases cortas ¿Cierto? Frases cortas Persetilidad La ingeniería Característica Está con conjunto Yo ya sé Qué voy a decir En la primera conclusión No tengo para qué Seguir leyendo ¿Cierto? En la segunda La misión de la pandemia Es fundamental Se necesita innovación Constante Actual y activa Entonces yo ahí Sé lo que voy a decir Porque sé que voy a referirme A la pandemia Sé que voy a hablar De lo que es activo Y sé lo que voy a hablar De lo que es actual Y termino diciendo La valoración De fundamento De la empresa Que mantienen activa Bla 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 ¿Vieron? Entonces eso es lo que establezco Es lo más duro De todo esto Lo más complejo Es que usted tenga Hecho el parte a parte ¿Cierto? Si se da cuenta Son solo palabras De más que palabras Y me parece que Le quedó de Diez diapositivas Diez diapositivas Ocho Si se pone a pensar La cantidad de cosas Que le pedí Después de De la introducción A la cata Le sale exactamente Diez diapositivas A usted le puede salir De doce De trece Ningún conflicto Ningún problema Eso es todo Consultas ¿Alguna consulta? ¿No? Bien chicos Si todo sale bien Nos juntamos La próxima semana Para poder conversar Las notas definitivas De cada uno ¿Y por qué digo Si todo sale bien? Porque parece Que el miércoles De la próxima semana Hay una actividad De colegio ¿Ya? Me parece Que hay una actividad De colegio Si no involucrar A las doce del día Nosotros nos juntamos A las doce igual A las doce del día Vamos a conversar Solamente notas Por lo tanto No es una clase Es una manera De despedirnos todos De que yo le diga Cómo quedó su Cerrado El tema De De la calificación De la acreditación Y luego de eso Usted queda Completamente libre ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Sí Ya El día de hoy Los dejo Libres Porque aquellas personas Que aún no hayan terminado La actividad Tengan el tiempo De hacerlo Si alguno Por ahí No ha realizado Las actividades Anteriores Aproveite de hacerla Y si alguno Por ahí Me debe Alguna cosa Proveje de hacerlo Ahora Si bien yo comprendo Como recién ponía Daphne Creo que fue ¿No? Daphne decía recién Ella se le cayó El internet Y eso es algo Que pasa Puede pasar Y va a seguir pasando Y eso sí Es verdad En el caso De lenguaje Y este lectivo Las clases Se suben al tiro Entonces usted Apenas le llega A internet Debe Revisar Inmediatamente El material Usted sabe Que yo Al menos Todas mis clases Las subo Inmediatamente ¿Ya? Eso para Para que también Le pueden decir A sus compañeros Vamos Que Paz Sabe Que algún compañero No pudo entrar Por algún motivo Usted le diga Oye Pero el profesor Sube las cosas Eso también Para que Eviten Este tema De Estarme escribiendo Para decirme Que hay que hacer Usted tiene Que buscar Su autonomía Ver la clase Intentar Hacerlo Y luego De eso Molestar ¿Sabe qué? Lo traté de hacer Me salió así ¿Es así o no es así? ¿Qué es lo que La mayoría Esto Si se pone a pensar Yo recibí Los correos De la gran mayoría De ustedes Rocío Por ejemplo Antonia Me ha escrito Me ha escrito Para decirme Profe Aquí está ¿Cómo va? ¿Cierto? La Ale De pronto Me ha escrito Solamente Para asesorarse Si es que lo publicó Bien Entonces Todo ese tipo De cosas Que son autónomas Están muy bien realizadas Lo que no debería Pasar en el fondo Es como Dígame ¿Qué hago? No No debería pasar Aunque yo Suelo responderle igual Pero no debería pasar Elías Como todas las actividades Si dice 29 Es hasta hoy Yo no veo Cómo poder decirle más Porque en el fondo Yo entiendo No sé si será así Y espero que la gran mayoría De ustedes No haya estado esperando Hasta las 12 Pero yo entiendo Que es hasta las 12 de la noche Y espero que ustedes No hayan estado subiendo Las cosas a las 12 de la noche No es la idea La idea es que usted La suba antes De hecho Cuando se le da A una actividad Es porque usted La puede subir Dentro de toda la semana No porque la tenga Que subir el último día ¿Ya? Eso no No es así Las otras Están todas cerradas Así que la otra Usted la va a subir Igual si es que debe algo Tengo entendido Que usted no Pero si debe algo Lo va a subir igual Y el sistema va a decir Que usted lo subió Fuera de plazo Eso es toda Eso es toda la diferencia En caso de que no En caso de que no pudiese subirlo Porque recordemos Que la primera unidad Módulo 1 Nosotros lo trabajamos Con Drive Con Blogspot Si no pudiese subirlo Tendría que Comunicarse conmigo Y decirme Profe Tengo lista El trabajo Que yo no envié ¿Cómo se lo hago Entrega? ¿Cierto? Eso es lo que Debería pasar Eso Ahora No es más que eso Chiquillo La verdad No Es como Serse responsable O sea Yo tenía que trabajar En tal cosa No lo hice Eso O por otro lado Decirme Profesor Bueno El PPT Yo creo que no hay Ninguna excusa O si Hay alguna excusa Como para la demora Del PPT Es que También era súper fácil Samuel nos ha hablado No hoy día ¿Era fácil o era difícil? Sí En realidad Era como Era como Poner palabras E insisto Si usted Lo hizo Semana a semana No le va a costar Nada Porque en el fondo Es copy-paste E incluso La semana pasada Tenían que hacer Hasta un borrador De lo de hoy Entonces Por ejemplo Ahí tiene Un tema Rocío Si usted no hizo El borrador De la semana Anterior a esta Es decir Hace dos semanas Ancha Pero si Hizo la actividad Final del día De hoy Aprovecho hoy día Y haga el borrador De la semana pasada ¿Entiende? Ahí tiene Un tema Usted no Porque usted lo hizo Pero yo Para los chiquillos Que no lo hicieron Ahí tiene un punto Usted dio Que el día de hoy Se entrega el PowerPoint Que es una cuestión Sumamente simple De diez láminas Doce láminas Trece láminas Que es poquísimo Pero usted ya lo tiene hecho Entonces aprovecho Y busco la actividad Del resumen Que fue hace como Cinco semanas atrás Y aprovecho De subir esa actividad Para que cuando El profe evalúe Tenga claro Que lo entregó Tarde Pero lo entregó Y siempre Un lo entregó Tarde Vale más Que un No lo entregó ¿No? Perfecto No, no Pero será un ejemplo Rocío Si yo sé que usted Lo hizo Estoy completamente Seguro que usted Lo hizo Por supuesto que sí ¿Cierto? Ya Eso chicos Un abrazo Tremendo No sé si hay alguien Más que quiera decir algo No estamos listos Por supuesto que sí Rocío Sí Recién lo leí De hecho Oh Qué antiguo Ya Ya nos vemos La próxima semana Entonces pues Chiquillo A ver Asegurémonos El link sí Está subido Ah pero Los organizadores gráficos Pueden mostrarse Para el PowerPoint Sin ningún problema Por Alexandra Si de hecho Recuerde usted Que lo que le estoy pidiendo En el PowerPoint Es Que usted Utilice palabras Y los organizadores gráficos Son puras palabras Bueno Aceptuando el que hizo Samu Porque Samuel hizo Un organizador gráfico Hermoso Lleno de 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 líneas A mí me gustan Esos Sí Pues la unidad 1 La unidad 1 No Pero aquí lo puedo ocupar No hay ningún problema Se lo digo de verdad El Lo que sí Es que la unidad 1 Es como Ultra mega necesario Porque es lo que Estábamos pasando Y en esto Usted lo puede aplicar Nomás Lo puede usar Nomás ¿Quién más fue? La Cata También hizo un organizador Del porte de una hoja Le quedó súper lindo Ya Eso chicos Yo me acuerdo Samuel porque me escribió Para decirme Que si podía ponerlo En una hoja aparte Porque le habían quedado Muy grande Y se encontraba Que no se veían bien Y no le cabían Y la Cata Porque hizo uno Que era del porte de la hoja Yo me acuerdo de eso Ya chicos Eso Que estén muy bien Entonces Comuníquense conmigo Si Deben cualquier cosa Y eso Puede trabajar Un gusto Verlos a todos Que estén muy muy bien Vamos a dejar De grabar primero Qué estén muy bien Te succession Y esto No puedo No puedo deed Ya Bendito Gracias.